Hola a todos y a todas y bienvenidos a la tercera temporada de nuestro programa 45 minutos con la federación española de baile deportivo como siempre con mucha ilusión de informaros de todas las novedades noticias y todo lo importante de cada una de las especialidades esta nueva temporada como sabéis se realizará una vez al mes el programa pero semanalmente tendréis esos pequeños avances donde os daremos lo más importante que vaya sucediendo nuestro programa estará organizado en varias secciones la primera de ella constará de la sección para los deportistas en los familiares y por supuesto los clubes la segunda sección sección irá encaminada a los oficiales de la federación y la tercera sección sobre actualidad sobre noticias y sobre las novedades que vayan sucediendo el programa de hoy va a ser un poco especial queremos informaros queremos que estéis muy atentos a todo lo que cada especialidad y cada equipo de trabajo dentro de esa especialidad ha estado trabajando este último trimestre cómo se ha ido adaptando a las situaciones que estamos viviendo en toda esta pandemia que seguimos con ella queremos que veáis cuál es su trabajo y cuáles son los planes que tienen a futuro para nuestros deportistas así que hoy tendremos con nosotros a todos los representantes de las especialidades iremos viéndolos uno a uno que nos van a contar lo más importante y tienen muchas ganas de transmitiros a todos vosotros vamos a comenzar con flex nando que nos va a dar toda la información relevante a la especialidad de breaking buenas tardes fernando flex nando gracias irene bueno nosotros desde la sección de breaking la verdad que seguimos muy ilusionados con la posibilidad de estar en los juegos olímpicos de 2024 y bueno también un poquito a la espera de que se pueda realizar el campeonato de españa de b boys y b girls que está aplazado por la situación que todos sabemos y que esperemos que pronto se pueda realizar y bueno hemos aprovechado este tiempo también para trabajar en otros en otros campos tenemos ya listos prácticamente los cursos de entrenador que mucha gente está preguntando muy pronto van a salir y seguramente queremos hacer algunas formaciones ya antes de antes de verano igualmente de los cursos para juez y bueno también tenemos el circuito de competición ya prácticamente también a la espera de que se pueda realizar para poner fechas para que todo esto empiece empiece a andar y la gente empieza a puntuar para ranking en las próximas días semanas vamos a anunciar cómo se compondrá el circuito nacional que estará compuesto por por seis competiciones a lo largo del año separadas en tiempo separadas también en diferentes zonas de españa las seis ciudades van a ser madrid barcelona málaga granada alicante y santiago de compostela esto para el primer año luego año año esto va a ser rotativo tendremos nuevas ciudades los lugares donde donde poder llevar el breaking y bueno también hemos aprovechado para para desarrollar la estructura el organigrama de la especialidad compuesta por gente con mucha experiencia con muchos años en el juego como decimos nosotros y bueno también lo vamos a anunciar ahora en cuanto la web que me han dicho que se va a hacer unas una pequeña remodelación y modernización de la web ahí podréis ver todos el organigrama y bueno está compuesto por seis comités tenemos el comité de deportistas donde están nuestros b-boys y b-girls más importantes en representación de toda la escena tenemos el comité de competición que han sido los encargados de desarrollar este circuito nacional del que os hablaba antes tenemos el comité de jueces que igual se ocupa del todo el tema de de juzgar y de elegir jueces para diferentes competiciones de formaciones para jueces todo eso tenemos el comité de clubes cada vez son más clubes los que se unen a la especialidad de breaking y luego también tenemos el comité de formación que han preparado un curso para entrenadores impresionante lo vais a ver muy pronto y como última novedad tenemos el comité cultural que es algo que me hace especialmente ilusión también por la gente que lo compone y bueno son los que se van a ocupar de todo el aspecto social y cultural de nuestra cultura de nuestro de nuestro amado breaking y y bueno no todo es competición también hay muchos valores dentro del breaking y que que no vamos a dejar que se difuminen y bueno un poquito esto es lo que estamos haciendo en los últimos meses semanas y cada vez seguimos avanzando y muy contentos y muy motivados gracias irene muchísimas gracias mando por toda la información que nos has dado seguro que están muy atentos todos desde casa pasamos a una siguiente especialidad danza coreográfica y tenemos con nosotros a sandra garcía que nos va a contar toda la información buenas tardes andras muchas gracias irene hola a todas y a todos desde el comité de danza coreográfica hemos estado trabajando con mucha ilusión para ofrecer a nuestros clubes y deportistas alternativas que se adapten a la situación que estamos viviendo una de las novedades es que celebraremos competiciones de danza coreográfica virtuales ya está anunciada el primer trofeo de danza coreográfica online interdance organizado por el club de baile deportivo interdance junto con el escrutinio valencia que será el 27 de este mismo mes esta competición será puntual para el ranking nacional y os animamos a todos los grupos a que participéis en este nuevo formato de competición desde luego será una nueva y buena experiencia como que tenéis que hacer pues tendréis que enviar un vídeo con la grabación de vuestra coreografía antes de las 24 horas del 23 de febrero los requisitos de la grabación aparecen en la hoja informativa al igual que el enlace a donde debéis enviarlo la competición será retransmitida en directo donde el mismo día los jueces valorarán a todos los grupos y así obtendremos el resultado de la competición otra gran novedad es que en el mes de marzo la federación celebrará el campeonato de españa de danza coreográfica 2020 ya que si las circunstancias no nos permiten realizarlo de manera presencial está preparado para celebrarse de forma virtual transcurrido dicho campeonato se realizarán las promociones que serán donde se llevarán a cabo los ascensos de categoría y seguimos con novedades esta novedad que se pondrá en marcha en la próxima temporada a partir del mes de abril que es la incorporación de coreográfica duo sincron que consiste en la ejecución de una coreografía realizada por dos deportistas del mismo sexo dicha coreografía debe estar incluida por un mínimo de dos bailes de los cinco latinos donde los movimientos deben ir perfectamente sincronizados usando las mismas figuras misma dirección mismo vestuario etcétera dentro de los grupos de edad que tendremos juvenil junior absoluta y senior contaremos también con el combi donde la diferencia de edad de los componentes del dúo puede ser más dispar y atención junto a este combi lo que más nos ha emocionado el combi con papis y mamis donde las mamás podrán bailar con sus hijas y los papás con sus hijos tengo que decir que ya hemos hecho a nivel interno alguna prueba piloto y ha sido todo un éxito ya que tanto madres e hijas como padres e hijos han disfrutado muchísimo de la experiencia y la última novedad que quiero anunciaros para la próxima temporada es que abriremos dos nuevas categorías la categoría internacional a la que podrán promocionar los grupos mejor clasificados de la categoría nacional y la categoría nacional plus en la que damos cabida a los grupos formados por deportistas en activo o sea a todos esos deportistas que estén compitiendo en pareja y también para aquellos grupos que sobrepasan los porcentajes permitidos de los deportistas en activo y solamente me queda deciros que desde el comité de danza coreográfica no nos paramos seguimos trabajando con mucha energía pasión y optimismo que el baile no pare Sandra muchísimas gracias a ti por supuesto pasamos ahora a la siguiente especialidad line dance y tenemos con nosotros a joan morro cuéntanos joan gracias irene bueno nosotros en line dance no hemos estado parados realmente todo el tiempo hemos estado trabajando desde el primer momento tuvimos claro que no nos queda más remedio que si queríamos seguir hacerlo de manera online entonces empezamos a hacerlo online y toda la formación que hemos estado haciendo durante esta pandemia la hemos hecho online hemos hecho varias cosas desde clases online enseñando nuestros bailes nuestros profesionales los jueces hicimos unas clases online gratuitas para todos nuestros deportistas donde pudieron aprender los bailes que tenían que bailar durante este año pero tuvieron muchísima aceptación porque la gente desde su casa podía aprender los bailes y podía al menos ir entrenando formación en la formación sabemos que tenemos mucha parte teórica aparte de la práctica parte teórica que hemos podido impartir muy fácilmente desde las conexiones online con el resto de profesionales del país por lo cual pues muy bien si desde tu casa te puedes conectar y estar con todos los compañeros del país pues sería fantástico es que sí que hemos estado aprovechando mucho hemos hecho una planificación que hemos empezado este año bueno enero ya sabemos que es el mes de las licencias febrero vamos a empezar con unas sesiones formativas e informativas y en marzo al fin porque digo al fin porque lo teníamos que empezar en 2020 pero con la pandemia no puede ser al fin empezamos con los grados colorado evolución deportiva de la identidad estamos muy entusiasmados con ese tema y bueno competiciones competiciones hemos hecho bastantes porque las hacemos online entonces al hacerlas online en nuestro deporte que es un deporte individual no necesitamos mucho espacio necesitamos un espacio pues que esté bien pero sólo es una persona que tiene que estar entonces la gente nos ha mandado vídeos para la competición desde la cocina de su casa pero bueno al fin y al cabo estaba bailando nosotros las competiciones las hacemos en diferido es decir la gente nos mandan los vídeos nosotros hacemos el montaje de toda la categoría y lo transmitimos en diferido como si fuese una película por lo cual ha tenido mucha aceptación hemos hecho competiciones nacionales hemos hecho internacionales en dinamarca en holanda o sea desde el salón de tu casa o sea es maravilloso y ahora estamos ya preparando el campeonato de españa que sea en marzo y bueno la gente está disfrutando desde su casa de poder grabarse y al menos poder concursar y el día que se emite pues ver y ver cómo ha quedado bueno eso es un poquito todo lo que hemos estado haciendo estamos contentos y esperanzados en que esto se va a arreglar gracias y un saludo chao joan muchísimas gracias por supuesto pasamos ahora a la siguiente especialidad hoy vamos a toda mecha y tenemos con nosotros a román romero el representante de la especialidad estándar y latino buenas tardes gracias irene desde el equipo de la especialidad estándar y latino en este caso representado en mi persona queremos mostrar el trabajo realizado durante estos meses en una situación de tanta incertidumbre lo que nuestros deportistas técnicos y jueces necesitan es justo que su federación genere los medios necesarios para intentar revertir esta situación el gran esfuerzo para llevar a cabo el campeonato de españa de estándar y diez bailes y toda la gestión llevada a cabo para intentar hacer realidad el campeonato de españa de latinos es muestra de ello la ilusión es la palabra que más se oye en las escuelas tanto en los deportistas como en los entrenadores tan sólo pensando que ese campeonato se podía llevar a cabo esa ilusión puesta por todo el colectivo es lo que nos retroalimenta y nos hace seguir trabajando si cabe con mucha más ilusión una cosa está clara desde minuto uno esta pandemia no nos podía hacer parar debemos seguir trabajando y debemos intentar que las carreras deportivas de nuestros federados no se vean frenadas por esta situación es por ello que teníamos que generar las certificaciones necesarias para que nuestros deportistas pudieran llevar a cabo sus entrenos y sus formaciones correspondientes es por ello que los ascensos y promociones de nuestros deportistas no podían paralizarse es por ello que la formación de nuestros técnicos y jueces tenían que seguir su curso es por ello que nuestras jornadas de captación de talento y las concentraciones del equipo nacional no podían verse afectadas es por ello que teníamos que crear un formato de competición adaptado a las nuevas circunstancias donde se primará la participación ajustada a los espacios y a las medidas de seguridad que las restricciones nos obligan y sobre todo pensar y trabajar en que de esta situación vamos a salir y debemos pensar en hacer atractivo nuestro deporte para conseguir incorporar deportistas técnicos jueces y clubes y con ello ser un impulso económico para una parte de la sociedad que tenemos la pasión del baile como un denominador común esto no deja de ser nuestro pequeño granito de arena pero estamos seguros que cada uno de los granos que todos vamos sumando haremos que este deporte sobreviva a esta situación y poco a poco vaya creciendo os deseamos lo mejor a cada uno de vosotros y espero veros pronto en la pista un abrazo Muchísimas gracias a Román ¿Qué información estamos teniendo? ¿Cuántas novedades? ¿Cuánto trabajo hay detrás de cada especialidad? Por supuesto agradecer todo vuestro trabajo que es mucho pero que estoy segura que es muy importante para los deportistas y el baile en España Pasamos ahora también a la especialidad de single donde tendremos a María Lario Nova y a Valentín Mileg donde nos hablarán de estándar y latino para nuestros deportistas Muchas gracias Irene, buenas noches a todos, soy María Lario Nova y soy responsable de single latino y estoy muy contenta con todo el trabajo que hemos hecho durante el último trimestre y en general en toda pandemia con todos los cambios de la normativa todos los avances, todo es muy positivo y muy interesante uno de los cambios que yo creo que es el más importante, uno de los más importantes es que abrimos la categoría C a partir de ahora ya están las coreografías complicadas hasta ahora solo había esta territorial 1 ahora sí hay categoría C que ya están las coreografías, ya empezaron algunas competiciones otro cambio muy importante es separación de edades a partir del 1 de abril, desde que empieza la temporada nueva, vamos a separar juvenil en juvenil 1 y juvenil 2, junior en junior 1 y junior 2 ya sabéis que single latino igual que single standard no lleva tanto tiempo por lo tanto no había suficientes deportistas ahora sí el número de deportistas ha crecido mucho, el número de ranking ha crecido mucho por lo tanto hemos podido separar estos grupos y claro para los más pequeños es muy positivo, es más justo competirán en su grupo de edad otro cambio muy importante ha sido complicación de las coreografías en la categoría C hay unas coreografías muy complicadas, nuevas, con los pasos más complicados de sílabos en territorial 1 también las coreografías son muy completas, son muy complicadas yo creo que es muy positivo para los entrenadores a la hora de dar clases también para deportistas las coreografías son más completas, más largas, más interesantes también para el territorial 1 la novedad sería es a partir de la temporada nueva del 1 de abril entrará pasadoble como un baile nuevo, ahora tendráis 5 bailes no vayan a competir 5 bailes, van a competir 3 y van rutando cada mes pero sí es muy importante porque ahora sí hay que aprender los 5 bailes, las 5 coreografías y una nueva coreografía del pasadoble Hola chicos, igual que mi compi María os ha adelantado muchas novedades de la normativa yo soy Valentín, yo represento el SIN en el estándar, yo estoy intentando dar mi granito de arena en el estándar nosotros hemos hecho tanto cambios en la normativa como hemos abierto la categoría C de estándar con un futuro cara a abrir la B en el estándar al igual que el latino y algún día no muy lejano organizar el campeonato de España de singles ahora mismo estamos organizando, vamos a organizar el 2021 en la temporada a partir del 31 de marzo vamos a organizar la copa federativa que no es exactamente campeonato de España porque da más posibilidades a gente extranjera participar y será muy divertido, espero veros todos y aquí se termina nuestra presentación de singles espero que os haya gustado y nos vemos en la pista Gracias a María y a Valentín por vuestra información esperemos que les llegue muy bien a todos los deportistas y se pongan en marcha vamos ahora con la siguiente especialidad la especialidad de Hip Hop y tenemos con nosotros a Pedro Canillas que nos va a contar cómo está esta especialidad y cómo va encaminado para el futuro Hola Irene, muchísimas gracias bueno, venimos de un año bastante complicado para todos pero no hemos dejado de trabajar tanto en 2020 y seguimos en 2021 trabajando siempre para poder mejorar todo lo que es la estructura competitiva y formativa del Hip Hop de hecho tenemos algunas incorporaciones en el comité del Hip Hop y una de ellas bastante importante que creemos que vendrá para añadir un plus de calidad y de profesionalidad en lo que es todo el camino del Hip Hop y de la estructura formativa y esa persona es una de las referencias del Hip Hop en España en todos los sentidos, sea cultural, sea deportivo esa persona es nada más, nada menos que Irene Pallarés la nueva incorporación en el comité de Hip Hop de la Federación Española de Valle Deportivo que viene para añadir ese plus que necesita el Hip Hop en España y puede llevar la disciplina para el escalón siguiente así que estar atentos porque tenemos muchísimas novedades y esta es una de ellas a que puedo desvelar de hecho hemos trabajado siempre y estamos trabajando con muchísimas ganas y muchísima alusión para poder cada vez más estructurar la propuesta formativa para este año 2021 y poder sacar las novedades que tenemos de formación tanto para entrenadores como para jueces así que estar atentos una vez más porque vendrán novedades muy buenas y bueno, por supuesto que no nos olvidamos de nuestros deportistas estamos trabajando también con los grados deportivos de manera a poder cada vez más cualificar toda esa certificación para que sea el punto de partida, el principio para cada persona que quiera empezar hacer la práctica de Hip Hop en nuestras academias y centros deportivos y todo por toda España así que estamos también trabajando en la mejora de todo lo que es la estructura de los grados deportivos para poder de alguna manera tener y poder acoplar toda esa formación esa certificación a la formación que da la federación para que deportistas, entrenadores y jueces lleven todo un camino de formación y de competición que esté conectado, que permita todo el crecimiento de Hip Hop a largo plazo por eso pues contamos con la fuerza de todos y tenemos muchísimas ganas muchísima ilusión de poder seguir trabajando y estar ya dentro de poquísimo tiempo pues presentar todas las novedades que tenemos desde incorporaciones, desde el comité de Hip Hop, desde formaciones y competiciones estad atentos porque tenemos muchísimas cositas nuevas así que nos vemos pronto ahí bailando a tope y venga, a bailar gracias a Pedro por la información pasamos ahora a una especialidad de Twirling que también tiene muchas cosas que contarnos muy interesantes en todo esto que están viviendo en estos meses adelante, buenas tardes Sara Abad muchas gracias Sirene pues nada, yo os explicaré cuáles han sido las últimas actuaciones en este último cuatrimestro del año 2020 y también nos contaré un poquito cuáles van a ser las líneas de actuación del año 2021 las formaciones que hemos hecho han sido formaciones online para jueces y técnicos en las que hemos trabajado los ejercicios técnicos, los ejercicios artísticos y el programa corto de la mano de profesores internacionales muy reconocidos como Jenna Yemief, Jackie Stewart o Dali White también se ha realizado el congreso anual de técnicos a cargo de Didac Román y el congreso anual de jueces a cargo de Montserre Macha también se han realizado cursos de deportistas como el curso técnico para deportistas niveles Elite A y B en los que también hemos dispuesto de profesores internacionales como Sabana Miller, Rafael Ercuet o Kisuke Comada también hemos hecho la jornada de edificación base en la que han participado profesores nacionales como Laia Díaz, Paula Mejía, Andrea Navarro, Nuria Etibari, Oscar Rico y Ana Zafra hemos hecho también sesiones sobre el programa corto para los deportistas de selección y para los jóvenes talentos y luego como actuación destacable sería la jornada de tecnificación y concentración del equipo nacional baile deportivo que se llevó a cabo en Guadalajara los días 19 y 20 de diciembre y en los que por parte del Turling acudieron 15 deportistas de los cuales 12 pertenecían al equipo de Monteagudo que son las actuales campeonas de la Copa del Mundo de Mayorets y tres deportistas de jóvenes talentos que provenían del Club Turling Hospitalet también contaros que actualmente estamos ya llevando a cabo las primeras competiciones online en breve saldrán los resultados y deciros que esperamos que el calendario que en un primer momento hemos puesto en marcha sufra las modificaciones que tenga que sufrir por cosa de pandemia pero que realmente llegaremos a hacer competiciones presenciales también algo interesante y que es importante que sepáis es que el campeonato del mundo de Italia de 2021 ha sido aplazado a 2022 hasta otra Sara, muchísimas gracias de nuevo por toda la información pasamos ahora a otra de las especialidades que está siempre muy activa tenemos con nosotros a Laura García encantada Laura de hablar contigo una vez más adelante que estamos deseando escucharte gracias Irene las actividades de la especialidad de FitKey durante este último trimestre han sido las siguientes se ha celebrado el circuito nacional interclubs de la categoría individual un formato de competición en el que los jueces se han desplazado a cada club a puntuar durante los meses de noviembre y de diciembre eligieron a cuatro deportistas destacados de cada club y después hicieron un ranking de todos los deportistas de todos los clubes participantes los resultados se anunciaron a través de un directo en nuestro canal de youtube a principios del mes de enero en esta competición han participado 20 clubs y más de 500 deportistas se han realizado reuniones periódicas del comité de jueces de FitKey donde han trabajado para adaptar el reglamento de jueces de la federación española a nuestra especialidad y se publicará en el mes de febrero se han realizado reuniones de la especialidad de FitKey con la delegación internacional FitKey Division para la revisión del código internacional también se han realizado reuniones con las diferentes autonomías para la planificación de la temporada de competiciones 2021 en concreto con Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Canarias y este año también con Cataluña ya que a través de la Federación Catalana de Baile Deportivo acaba de incorporar la especialidad de FitKey algo de lo que nos sentimos muy orgullosos en cuanto a los grados de evolución deportiva se han desarrollado las exigencias de nuestra especialidad y como novedad hemos realizado una grabación de las coreografías de los exámenes este material se aportará a los técnicos para que lo utilicen como herramienta para la preparación de los deportistas hemos realizado una campaña en redes sociales para la tramitación de las licencias y de las ventajas que supone practicar un deporte federado en cuanto a la formación se han realizado dos cursos uno de entrenador de nivel 1 y otro de instructor de FitKey y se ha planificado un nuevo curso de entrenador 1 para el segundo trimestre de 2021 y por último hemos realizado unas jornadas de técnicos y jueces de FitKey en estas jornadas que se han realizado en formato online ha habido una gran participación con más de 50 personas se ha realizado la presentación oficial del syllabus FitKey es decir, de la grabación de todos los elementos del código de FitKey de todos los elementos técnicos del código de FitKey también se han trabajado los aspectos más importantes del apartado artístico donde tanto jueces como entrenadores han podido unificar criterios muchas gracias muchísimas gracias Laura, por supuesto, como siempre por cómo nos cuentas las cosas pasemos ahora a una de las especialidades que a mí me sensibilizan mucho que es la especialidad de Wiltshire y tenemos a María José Aguilar, por supuesto para darnos toda la información adelante María José bueno pues, ¿qué os conto? que el 2020 ha sido un año difícil un año complicado pero no por ello hemos dejado de trabajar de seguir planificando y de seguir queriendo hacer cosas nuevas y trabajando cada uno de nosotros en nuestras especialidades en Bailencia de Ruedas hemos terminado el 2020 hemos acabado este último trimestre con un curso de formación al que han asistido unas 32 personas cosa que estábamos muy contentos porque había tenido mucha aceptación muy buena aceptación ha sido un curso intenso de mucha información de mano de María Carmen Legapi de México y bueno pues nos trasladó todo aquello que nosotros estábamos un poco digamos en nuestra especialidad está dedicado solamente al estándar y el latino y bueno y resulta que tenemos un campo muy amplio con el que podemos seguir trabajando de cara también a las otras especialidades para ello se ha creado un comité de inclusión que seguro que lo van a hacer genial y ahí vamos a estar apoyando y colaborando para que todo esto vaya a buen fin y se desarrolle en los términos que queremos que al final pues todo el mundo pueda bailar no hemos parado ahí la formación se hizo en un fin de semana como decía en diciembre y ahora para principios de año hemos empezado a trabajar en un sílabus bueno queremos dentro de las especialidades de estándar y latino crear una base para poder enseñar y trasladar a aquellos usuarios en silla de ruedas que quieran bailar entonces esto de momento no existe pero nosotros lo vamos a intentar crear para así que sea más fácil enseñarlo así que bueno tenemos mucho trabajo por delante tenemos muchas ganas de hacer este sílabus para poder para que sea más fácil llegar a todos y desde aquí sí que os pediría a todos los que estéis viendo el programa y a los que no que se los trasladéis que bueno pues intentar fomentar el baile en silla de ruedas la verdad que es una especialidad muy bonita tanto en estándar como en latino tanto si es dúo que ya sabéis que son dos usuarios de silla bailando juntos en pareja o combi que sería uno en silla de ruedas y otro de pie bueno pues son especialidades muy bonitas de ver también es un ejemplo de superación importantísimo y maravilloso y desde la especialidad de baile en silla de ruedas os animo a que animéis así que nada muchas gracias muchísimas gracias María José y adelante con todas las novedades pasamos con la última especialidad de las 10 que tenemos en nuestro baile deportivo español vamos ahora con Graciela Tova que nos va a hablar de la especialidad de caribeños y todo lo que han estado haciendo y lo que van a hacer a partir de ahora bienvenida Graciela muchas gracias Irene pues en bailes caribeños también hemos continuado trabajando y como no puede ser de otra forma porque además nos encanta nuestra especialidad vamos a ir así por estamentos en el colectivo deportistas pues se han reiniciado las competiciones de bailes caribeños con varias pruebas puntuables tanto en comunidad valenciana como en zona centro como en Galicia en el colectivo de jueces y entrenadores pues se ha podido realizar por fin el congreso de entrenadores y jueces 2020 solo que con fecha enero 2021 y en formato online hemos tratado varios temas que eran de interés para jueces y entrenadores y lo que sí está claro es que el éxito de participación ha sido rotundo en todo lo que es normativas pues en enero publicamos como todos los años la normativa de bailes caribeños en este caso con unas pequeñas matizaciones simplemente añadidas a las de años anteriores hemos publicado en el pasado mes de noviembre en la normativa de jueces de bailes caribeños y tenemos ya aprobada y redactada la normativa de formación específica para bailes caribeños que saldrá publicada en las próximas semanas hay un hecho que para nosotros es lo más importante de estas últimas semanas de estos últimos meses es que estamos tramitando la adhesión de la FBD al AIDO como miembro de pleno derecho lo cual permitirá a nuestros deportistas de más nivel participar en los campeonatos del mundo y campeonatos de Europa teniendo así su salida internacional bien estamos como sabéis todos pasando por una situación extraordinaria y en el mes de diciembre nuestra especialidad también publicó un comunicado en el que explicábamos las medidas que íbamos a tomar para que los deportistas pudiesen lograr los ascensos pero con igual un número de competiciones menor y alguna medida más bueno pues esos ascensos este ranking está actualizado y esos ascensos acaban de publicarse esta semana bien estamos en 2021 llevamos cinco años formando parte de la FBD como especialidad y llegamos aquí con los deberes hechos tenemos el itinerario formativo totalmente implantado y sí que habíamos recibido una alta demanda de que hiciésemos una formación de entrenadores de bailes caribeños en este caso vamos a sacar un nuevo formato de formación dirigido a entrenadores de otras especialidades por lo tanto desde aquí os mando un mensaje si sois entrenadores ya titulados de otras especialidades y queréis formaros como entrenadores de bailes caribeños estar atentos porque saldrán novedades nada más daros muchas gracias daros mucho las gracias a todos nuestros deportistas entrenadores jueces y clubes porque gracias a vosotros hemos crecido y por supuesto a la FBD a Luis y a Araceli por todo su apoyo un saludo y muchas gracias muchísimas gracias a Graciela por supuesto por toda la información gracias de nuevo a todos los representantes de cada especialidad agradeceros vuestro trabajo todo lo que hacéis por nuestros deportistas y por el baile deportivo en España trabajando poquito a poco sin parar con esa constancia para ir llegando a los objetivos que tiene la federación pues nos vamos a despedir de aquí con todo lo que nos han contado ya sabéis que cada segundo domingo de cada mes estaremos con vosotros para contaros toda la información tendremos entrevistas tendremos como siempre cosas muy interesantes para contaros nos vemos el 14 de marzo gracias a todos conectar compartir comunicar ilusionar y la 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 i la 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 ¡Suscríbete al canal!